La conferencia de prensa, la parte oficial, vamos a hablar, diríamos, en forma particular, ¿no? Con Gustavo Collioni, en este nuevo año, en este nuevo emprendimiento, en esta nueva posibilidad, y en este nuevo desafío, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Recibiste de la mejor manera el año, creo, con tu vuelta aquí a Santiago del Estero. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Saluda a toda la gente de Canal 7. Sí, contento. Terminamos el año con la mejor noticia de tener trabajo y que sea central. Para nosotros el grupo técnico fue muy lindo y es un desafío importante que tenemos de volver con mucha humildad, con mucha honestidad, con mucha profesionalidad, tratando de que los buenos resultados sean fruto de la causalidad del laburo. Por eso, bueno, no hay que vender humo, no hay que hablar tanto, esto es trabajar y empezar a tratar de tener buenos resultados. Para los que te conocemos medianamente, no dejaste de ver nunca fútbol, nunca dejaste de verlo a Central Córdoba, recién dijiste en una conferencia de menor a mayor. Evidentemente, llegas, no sé si con el bisturí, pero con el conocimiento pleno de qué es lo que hay que hacer. Sí, seguro, seguro. Tenemos que terminar el diagnóstico que prácticamente ya está, en función de eso, tomar las decisiones, y bueno, después empezar a trabajar. Pero sí, tenemos muy claro nuestra forma de trabajar, seguramente usando algunos errores que hemos cometido como herramienta de aprendizaje, eso es parte de la vida, parte de nuestro cuerpo técnico, así que esperemos estar a la altura de nuevo, como lo hicimos anteriormente. ¿Esto hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, hay que meterle más cosas para que la bolsa o el vaso esté medio lleno, o cómo hay que comenzar este nuevo proceso? No, no coincido con los cambios bruscos. En todo proyecto algo bueno hay, entonces en función de eso dejar lo bueno y empezar a crecer, como pasó cuando nosotros lo fuimos, seguramente algo bueno dejamos y esto empezó, entonces yo no me gusta descartar nada, ni me gusta decir que cambiar esto, lo que haya que decir lo vamos a decir puertas adentro, y entre todos vamos a tratar de, si hay que hacer algún cambio lo hacemos, y si hay que consolidar comportamientos buenos, lo vamos a consolidar. ¿Va a ser duro el trabajo que vos dices, el de puertas adentro? El de conciliar, el de equilibrar, el de empezar a caminar por la misma vereda. No, no creo, debería ser lo más fácil, porque tenemos un solo camino y un solo escudo todo, y como te dije, el cluta por encima de los nombres, tiene un club centenario, con una historia muy rica, con un montón de ídolos, mucho más importante que yo, entonces creo que es ponerse el overlord, ponerse a laburar y tratar de sacar el mejor rendimiento individual y en función de eso lo colectivo. Lo que sabemos hacer, a veces lo equivocamos, a veces acertamos, pero lo que no se negocia es la humildad y el esfuerzo. ¿Cuál es el plan primero? Volver, dijiste el 18, trabajo de pretemporada en Santiago, afuera, moldear el equipo para esa fecha ya tiene que estar conformado, ¿cuál es la idea general que tiene? Tenemos que, bueno, después de estudiantes, evaluar bien, achicar el margen de error, para si hay algunas bajas, avisar, y si hay algunas altas, ver cuántas puede el club, para que tenemos que adaptarlos a eso, y en qué lugares del campo de juego lo voy a decidir. Bueno, evidentemente, euforia, despertar de vuelta, te va a obligar a dejar un montón de cosas para centrarte aquí en Santiago del Estero, volver y trabajar para central y por central. Seguramente, es lo que uno hace, es lo que uno desea. ¿Algún nombre? ¿Algún puesto? No, no hablé con Leonel ayer, pero me dijo que no puede venir. Bueno, nos estaremos viendo seguidos, espero, ¿no? Bueno, gracias, gracias, bienvenido.